La Asociación de Mujeres 13 Rosas es de las más jóvenes en Fuenlabrada. Se creó hace apenas siete años, pero ya es de las más arraigadas en el tejido asociativo de la ciudad. Y como el resto de asociaciones estos días celebra el fin de cursos y talleres, reúne a sus miembros medio centenar y muestran al público lo conseguido a lo largo del año. Y no es poco, su presidenta, María del Carmen Vera, enuncia orgullosa los talleres de arte, las excursiones a museos y los viajes realizados con sus compañeros y amigos. Hemos hecho manualidades, hemos hecho salidas culturales, hemos ido a los museos, al teatro, hemos estado juntas, que es lo principal, nos hemos reunido y estamos todas muy contentas con el trabajo que hemos hecho. El Teatro Nuria Esper de Loranca acogió a los miembros de la asociación en un acto de despedida de curso y en el que no faltaron muestras de baile y danza a cargo de sus alumnas y alumnos. Toda una muestra del buen hacer y del espíritu de constante aprendizaje de la que hizo gala la Asociación 13 Rosas y a la que también asistieron el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, y la concejala de Igualdad, Raquel López. Ambos, como representantes del Ayuntamiento de la Ciudad, quisieron destacar el importante papel que han venido jugando las asociaciones de mujeres como motor en la vida social de Fuenlabrada. Robles, que apuntó que la mayor parte de los colectivos en la ciudad están formados por mujeres, quiso aplaudir el trabajo de estas asociaciones en un momento, dijo, en el que no podemos permitirnos que ese motor se pare. Con el apoyo que se viene realizando desde la propia Delegación de Empleo e Igualdad a los colectivos de mujeres, yo creo que están cogiendo un auge muy importante y, además, nunca me cansaré de decir que en este momento el colectivo que más participa en la vida social de la ciudad son las mujeres y, por lo tanto, yo creo que en este tema se han ido de resaltar el trabajo que vienen realizando todas en su conjunto. Para nosotros como Ayuntamiento y Concejalía de Igualdad es una verdadera satisfacción que poder reunirnos con motivo, con objeto de estos encuentros de celebración que vienen a ser una muestra del trabajo que las entidades ciudadanas, en este caso las entidades de mujeres, están desarrollando en esta ciudad. Como Concejalía de Igualdad, la verdad es que es una verdadera satisfacción el poder desarrollar nuestro trabajo cotidiano desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía, conjuntamente y de manera colaboradora con todas las mujeres del propio municipio, con las asociaciones de mujeres. El acto de celebración de las trece rosas sirvió también para exponer algunos de los trabajos realizados en sus talleres de artesanía a la entrada del Salón de Actos, una muestra de piezas de manualidades de ganchillo, pintura, costura o restauración.